Estamos un poco más acerca de esta grave inseguridad que se está viviendo en algunas provincias de Argentina. Pero ahora hablemos acerca de esto que genera conmoción en Cazapá. Exactamente en el distrito de J. Ulogio, Estigarrivia, departamento de Caguazú, Corrijo. Fíjense en estas imágenes, porque corresponden a las tomadas por una pobladora que hoy a tempranas horas salió frente a su vivienda y se encontró con el peor de los hallazgos. Un bebé desmembrado que fue llevado hasta frente de su domicilio por un perro. ¿Dónde abandonaron a esta criatura que según las informaciones habría sido asesinada? Porque de acuerdo a la inspección realizada por el médico forense, nació con vida. Estamos hablando del nacimiento de un bebé de nueve meses, tenía todavía el cordón umbilical, pero había indicios en su cuerpito de que fue cercenado, o sea que le cortaron los bracitos y las piernas. Y de esa manera se dio el hallazgo a tempranas horas de hoy en J. Ulogio, Estigarrivia. Estamos viendo las imágenes de la intervención policial. Fueron convocados también los médicos forenses, criminalística. Coden incluso acompañó esto también, porque hasta el momento no se tiene mayor información acerca de quién podría estar por detrás de esto que es considerado como algo realmente deleznable. Atendiendo a que a estas alturas estamos hablando de una investigación de homicidio doloso ya por estos indicios mencionados, por estas primeras inspecciones realizadas que dan a entender que se trata de un homicidio. Posiblemente la persona responsable esté ahí cerca nada más, atendiendo a que el cuerpito fue, reitero, llevado por un perro hasta el frente de la vivienda de esta mujer que denunció el hecho. Vamos a escuchar lo que decía hoy en comunicación telefónica la fiscal Norma Chávez que está llevando adelante la investigación. Un hallazgo de feto ocurrido en fecha 22 de agosto a las 06.40 minutos a la altura del kilómetro 204 de la ruta PI-02. El personal policial tuvo conocimiento a través de vecinos del lugar quienes manifestaron que un perro había traído, arrastrado, un feto hasta la dirección indicada. Se convocó en el lugar a personal de criminalísticas y también a investigación de hechos punibles, representante del Ministerio Público y Médico Forense. Una vez en el lugar constatamos efectivamente que se trataba del cuerpo sin vida de una criatura recién nacida. Conforme lo manifestado por la médica forense, esta criatura habría nacido con vida. Tenía rasgos de que nació vivo. Y realmente una escena bastante fuerte, bastante triste porque al momento de encontrar el cuerpito de la criatura estaba desmembrado por los miembros inferiores así como superiores. Y lo que llamó la atención es que en cuanto a los miembros inferiores se encontraban desmembrados. Pero ese desmembramiento fue un bien definido. O sea que aparentemente a simple vista se le hizo adrede, se le cortó. Se le habría cortado. Sí, porque no se trata de la morida.